hola maría qué tal hola laura hola sí perfecto cómo estás muy bien y tú muy bien oye ya estoy viendo que se está conectando la gente qué guay perfecto qué tal qué horas en perda ahora mismo son las 10 de la noche ya a punto de dormir ya está a punto de irme a dormir la verdad estáis haciendo horario si horario español no hay español no hago ya no 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 yo me voy a dormir rollo ahora a las 10 o así a veces nueve y media diez y media yo pensé algo así y me levanto rollo a las siete siete y media o sea realmente has adelantado la hora de irte a dormir pero la de levantarte es un poco igual no bueno bueno tía y en españa me levanta mucho más tarde bueno oye nada mientras se conecta la gente bueno ya hay bastante gente por aquí dejamos si quieres unos minutitos para hacer la presentación y tal porque es verdad que son las cuatro en punto ahora pero pero bueno mientras tanto oye estaría voy a contar un poco nuestra historia no porque bueno para que la gente lo sepa maría yo somos amigas de toda la vida lo que pasa que australia nos volvía a unir de otra forma no entonces bueno yo allá por 2014 o así no fui a australia estuve una temporada ya lo volví a españa lo volví a ir y en una de esas obviamente pues yo le contaba las maravillas a maría de australia y maría es una persona que le encanta viajar y siempre ha tenido esa inquietud no y en un momento determinado decidiste venir a australia y ahí empecé bueno me convenciste me convenciste sí me convenciste vente que te va a gustar mucho que este sitio es para ti y al final mira te visita y me quedé pues ya llevo en verdad serían seis años ya imagínate bueno cabe destacar que nosotras empezamos viendo en bayern bay y bueno eso o sea maría vino yo empecé a trabajar en youtube project porque también sabéis que casi todo el mundo que trabajamos en youtube project hemos sido previamente estudiantes y hemos vivido en uno de los destinos que ofrecemos en este caso nosotras australia no y bueno pues ahí maría vino luego también empecé a trabajar de colaboradora puede ser sí empecé primero a trabajar de colaboradora que como sabéis el colaborador es la persona que cuando lleváis a australia os va a recibir os va a ayudar a hacer como no los primeros pasos en vuestra tal que luego contaremos todo y bueno ahí empezaste a trabajar y ahí también conociste a la también estudiante de youtube project estudiante que yo fui su listener en su día y también vivía en australia y también empecé a trabajar en youtube project entonces ahí desconociste y ahí pues surgió la historia de amor sí y bueno para por acabar con esto ya vosotras vivíais en bayern bay bueno tú en bayern bay ahora en síndy y ahora por cuestiones de la vida por la universidad de agla y tal las dos habéis ido a vivir a perth así que nadie mejor que tú para contarnos todo sobre un poco de todo pero realmente sobre australia porque has tocado todas las ciudades si podemos comprar un poco pues ahora que estoy en perth hablaremos sobre todo de perth pero la podemos comparar con otras ciudades que yo también he estado pues he estado en bayern golcos sin melbourne brisbane claro bueno perfecto mira ahora que ya bueno hay bastante gente os contamos primero que nada gracias a todos por haberos conectado a este webinar vamos a hablar sobre todo la ciudad de perth en este caso pero vaya como os comentamos vamos a comentar todo en general sobre australia luego también vamos a hablar con un estudiante entonces bueno para conocer un poquito cómo funciona todo seguro os viene genial primero que nada decir que solamente por participar al evento pues tenéis como promociones especiales vale la gente que queréis estudiar 24 semanas tenéis el workshop plus gratuito que sabéis que bueno pues vamos a recoger el aeropuerto estamos la tarjeta sim tenéis el servicio del colaborador gratuito que es la persona que os recibe allá y os explica cómo funciona la búsqueda de alojamiento búsqueda de empleo os ayuda un poco a dar vuestros primeros pasos además también será la persona que bueno en cada ciudad hay está encargados de organizar eventos y bueno os invitarán a todos los eventos con la finalidad de que conozcáis gente que hagáis un poco de networking tenemos el grupo de whatsapp en todas las ciudades que sirve mucho de apoyo entre unos y otros pues por ejemplo yo llego y yo busco casa alguien me puede ayudar o alguien sabe de algo busco trabajo o este sábado nos vamos a que vamos a ver todos el atardecer a tal sitio no sé es una forma también de conocer gente vale esto por una parte el welcome pack luego una cosa muy guay que tenemos ahora nueva es el job ready program vale entonces antes de que o cuando ya tengáis el vuelo para australia y tengáis el colaborador asignado os pediremos también el currículum porque así lo podemos enviar a alguna agencia de contactación de empleo y os conseguimos una entrevista por estudiante vale seguramente pues habrá algunas que salgan otras que no pero vaya el ir ya con una entrevista concertada desde antes que llegar desde antes de llegar sé que a muchos de vosotros va a dar tranquilidad con lo cual está genial vale y luego también súper especial promo este mes por estudiar 24 semanas tendréis el 40 por ciento del visado gratuito vale youtube project os descontará 250 dólares aproximadamente con lo cual pues es un ahorro importante y pues para la gente que estudiáis 12 semanas ahí tenéis el welcome pack plus gratuito con el job ready también vale entonces bueno hechas ya las presentaciones y la introducción maría va cuéntanos cosas que que nos puedes contar sobre pez cuándo tiempo que vais ahí ahora vale empecemos por aquí llegamos en febrero lo que pasa es que estuvimos una semana en ahora ya no hace falta para la gente que venga es nueva pero nosotros cuando llegamos había como siete días de cuarentena entonces tuvimos siete días de cuarentena cuando llegamos a western australia entonces luego claro luego lo que pasó es que los papás de aglae viven en aquí es una cosa muy rara pero los padres de aglae viven aquí el su padre es chef y su madre es pastelera y trabajan los dos puntos y están viviendo en una isla en frente de pez se llama rondes island no y trabajan ahí que por cierto dicen que necesitan gente para trabajar pero vamos que están desesperaditos todo el mundo y no pero bueno luego hablamos del trabajo sí entonces estuvimos como dos semanas viviendo con ellos en la casita de la isla y bueno mientras tanto estuvimos buscando pues casa aquí en pez y tal hasta que encontramos una que nos gustó y ahora pues ya nos hemos mudado y vamos aquí pues como unas dos tres semanas ya en instaladas qué bien sí hoy oye maría y por ejemplo una cosa de la que podríamos hablar importante cómo ves tú el tema de alojamiento tú que has vivido en pez comparado con otras ciudades vale como que diferencia el tema si el tema de alojamiento de pez pez es una ciudad que es básicamente es la ciudad más aislada del mundo del mundo del mundo entonces claro es una ciudad bastante grande pero no es no es una ciudad a lo mejor como signo melbourne que es como el cbd el centro de la ciudad es muy grande no no este es muy pequeño y lo que es muy extensa todos son como zonas y barrios por lo cual tú si encuentras casa en un barrio de normal los barrios que vienen a ser como pueblecitos pequeños pero todos pegados tienes de todo tienes de todo tienes de todo entonces yo lo que he visto aquí estamos en una nosotros hemos encontrado casa en una zona que se llama escárbaro que también es una zona del justo de la playa delante de la playa y es una de las zonas donde más estudiantes vienen a vivir porque una de las escuelas con la que también tenemos acuerdo nosotros pues está justo aquí no entonces yo recomiendo siempre buscar la casa cerca de la escuela o sea si vuestra escuela está por ejemplo en scarborough pues buscar el alojamiento en esa zona si esta vuestra escuela está en el centro de la ciudad pues buscar un alojamiento cerca de la cosa en el centro no muy cerca de la escuela porque al final la vida la estáis ahí porque perth lo que tienes que son distancias muy largas y sí que es verdad que hay transporte público pero no es un transporte que sí que hay buses hay trenes no puedes cogerlo pero tarda entonces como quizá como melburg que sí que el transporte público es súper guay está todo conectado y tal claro sí ni que tiene buses todo el rato no aquí como es tan amplio a lo mejor con coche de una zona a otra ya tardas media hora pues imagínate con transporte público tardarías el doble entonces yo recomiendo cien por cien buscarle el alojamiento donde tengáis la escuela y también buscar el trabajo donde tengáis la escuela y donde vayáis a estar viviendo porque al fin y al cabo aquí donde yo vivo es que se hace vida es que tienes la playa tienes restaurantes tienes tiendas tienes de todo no hace falta que vayas al centro de la ciudad para vivir en cambio la gente que tenga la escuela en el centro de la ciudad pues yo recomendaría que se quedaran en el centro de la ciudad tú oye tiene algo que ver con por ejemplo golcos que también es una ciudad que está como alargada y también tiene barrios o en el fondo gol pues está todo mucho más cerca no sí yo creo que sí que es un poco parecido en ese aspecto no que estás si golcos también es alargada y tal pero golcos también tiene el tranvía lo une todo y es mucho es muy fácil el transporte público en golcos yo creo pero sí que es verdad que estas estas ciudades que son más alargadas y tal si tienes si vives por la zona en la que tienes la escuela y haces vas a hacer la vida mucho mejor mucho mejor y después el tema del alojamiento sí que es verdad que Perth es una de las ciudades más baratas en tema de alquiler no es verdad que este último año o estos últimos meses ha subido los alojamientos en toda australia porque han subido cuando yo empecé a buscar casa con Aglae aquí en Perth estaban casi a la mitad del precio de lo que están ahora pero aún así es mucho más económico no que en Sydney o Melbourne o incluso Byron Bay que es un pueblecito muy pequeño pero que ahora es las casas están con las habitaciones se han disparado nosotras hablando de precios hemos encontrado una casa casi delante de la playa por 540 dólares a la semana que en Byron yo por ejemplo en la casa en la que estaba viviendo estaba 750 ya hay una diferencia y esta casa que tenemos es bastante grande tiene tres habitaciones un salón grande una cocina claro para que los estudiantes se hagan una idea sería pagar unos 200 dólares a la semana por una habitación cerca de la playa compartiendo con tres personas entiendo que es una casita con a lo mejor un pequeño jardín o sea no es un apartamento sino que es una casa no si es una casa claro tienes un jardincito hay algunos aquí también hay algunos que son pisos y puedes encontrar un piso una habitación en un piso no y pero de normal si unos 180 200 puedes encontrar una habitación fácil a la semana no como a lo mejor otras ciudades que los precios son más altos claro yo te diría que por ejemplo ahora en bayron una habitación individual ya costaría como los 250 dólares semanales más no y más depende de la zona donde vivas claro yo me acuerdo que cuando nosotras vivíamos en bayron que hace cuatro años ahí pagamos 180 a la semana 200 como mucho 200 ya era mucho no realmente obviamente los precios han subido en todo el mundo de todo pero bueno que en per todavía el coste alquiler no ha subido tanto lo que me han comentado también gente que ya vive aquí no que hemos conocido que ya conocía que ahora se han movido aquí es que ahora las casas están subiendo porque al tener las fronteras cerradas australia a la verdad ni tanto tiempo no los australianos no han salido y se han quedado todos aquí entonces en las casas han como han disminuido no el ya en la claridad no pero ahora que han abierto fronteras y ya van a volver a viajar van a ver más casas con lo cual si hay más casas los precios bajan y sobre todo a ver que muchos australianos se van se van a vali se van al sudeste asiático muchas veces y no y no están tanto aquí no entonces es un sitio que yo creo que es mucho más económico que la otra del otro lado de australia claro también comentar para poner en contexto a los estudiantes que como bien decías perd es la ciudad que está más al este de australia no al oeste perdón una ciudad super aislada entonces nosotros o lo que yo he visto después de todo este tiempo en youtube project es que todo el mundo va buscando sinni golcos byron bay a lo mejor la culpa es también no sé si nuestra porque siempre mostramos un poco en redes que dónde va la mayoría de personas que siempre van a elegir estos destinos obviamente yo no cambio byron bay por nada yo viví la experiencia de mi vida en este lugar entonces yo soy enamorada pero es verdad que cuando una persona se plantea hasta dónde ir a australia en australia perd tiene la gran ventaja primero esto del tema alojamiento que hoy en día es más fácil encontrar casa que en otros destinos y más barato y luego también el tema de los hispanohablantes no porque es verdad que como todo el mundo vamos a golcos brisbane sin y tal es verdad que hay muchísimo hispanohablante en general mientras que en perth todavía a día de hoy creo que quizá te vas a encontrar a no hay tanto cuál ha sido tu impresión sobre esto claro si totalmente tienes razón además que claro todos tendemos ir hacia la otra costa no de australia porque está todo tú quieres ir ya una hora que tienes aquí está súper lejos de casa pues quieres investigar un poco el país y es verdad que de perth a la otra parte yo el otro día cogí el avión eran cuatro horas y media ya está lejos pero claro que ha pasado que aquí pues no bien es lo que dices tú no viene tanta gente no hay tantos hispanohablantes sí que hay porque los hay pero no hay tantos no ya entonces a más claro es tan grande pues no todo el mundo vive en la misma zona cada estamos más esparcidos entonces te obligas un poco más a hablar en inglés que eso también es positivo no sí total que también comentar a la gente que en el fondo las escuelas de inglés normalmente en todas partes está la política de de inglés only dentro de la escuela de inglés estable estamos obligados a hablar en inglés también cuando vayáis a buscar alojamiento pues hoy es encontráis una casa con un chileno y con un mexicano y otra con uno de nueva zelanda y con uno de australia pues oye elegir la casa con el de australia porque le vais a dar al inglés mucho más o sea al final hay que saber también un poco no donde moverse y cómo hacerlo para juntarte lo menos posible con con gente que hable tu mismo idioma depende cada uno vive la experiencia como quiere no pero si tu intención principal es aprender el idioma pues eso también es interesante claro también es la actitud de cada uno y lo que cada uno quiere hacer no pero vamos si aquí en perth pues la verdad es que hay mucho menos espanola que los hay pero hay menos y y también otro otro punto positivo de perth a comparación a lo mejor del resto de australia es el tema trabajo sí que es verdad que ahora en australia pues están todos buscando trabajadores porque no tienen pues debido a la tierra de fronteras no pero aquí sobre todo si ya ya lo era porque perth es una zona regional si ya lo era que ya necesitaban ahora todavía más porque hay mucho menos gente que está viniendo es una zona minera entonces todo aquí buscan mucha gente de trabajo de ingenierías ya no es tanto el hospitality que también lo hay pero aquí hay mucha gente que consigue trabajos más cualificados aunque vengas de fuera a lo mejor en el resto de australia y aquí te da mucho la oportunidad de quedarte después buscan mucho la te dan mucho la ciudadanía consigues la ciudadanía bueno o la residencia no si encuentras un trabajo cualificado que es de lo tuyo por ejemplo otro día estuvimos hablando con varias varios no estudios bueno si algunos estudiantes y otros españoles también están por aquí y han conseguido sponsors y la piar a raíz de que han encontrado trabajos de lo suyo que estaban buscando aquí aquí quizás hay un poco más de todo también al ser una ciudad como más aislada necesitan trabajadores en todos los sectores no solamente en el turismo entonces sí que es verdad que cuando llegas no sabes mucho inglés lo más fácil es en el sector del turismo pues se necesita no pero si eres un poco más espabilado espabilada y has estado has estudiado alguna carrera o te has dedicado a hacer algo y sabes que aquí necesitan trabajo de eso te puedes hacer hueco perfectamente incluso conseguir un sponsor conseguir la residencia es mucho más fácil también porque es zona regional y te da más puntos luego a la hora es de pedir la escribisa total pero bueno sí claro también explicarle a la gente un poco eso que en el fondo hablamos con muchísimas personas diferentes perfiles hay mucha gente que va solamente a aprender el idioma para tres cuatro cinco seis meses y luego se vuelven a su país de origen y hay gente que se va un poco con la esperanza de decir ostras yo primero aprendo el idioma porque obviamente es la vía para empezar porque sin un inglés avanzado es muy complicado encontrar un trabajo cualificado pero una vez ahí pues eso recomendaros la ciudad como tal porque es una ciudad con muchísimas oportunidades y la gente que busca una residencia a largo plazo pues te da más ventajas o sea lo tienes más fácil que si a lo mejor te vas a Sydney que es a lo mejor donde va todo el mundo y hay muchísima más muchísima más gente sí y también como es yo creo que también es un territorio es muy grande el territorio donde estamos y está mucho menos explotado que toda la parte del este entonces aquí te vas un poco más hacia el norte un poco más hacia el sur y tienes unos paisajes impresionantes es que es impresionante todo no está pues eso hay mucha más naturaleza naturaleza y en toda australia no pero esta está como menos mucho menos y a mí por ejemplo y yo todavía no he estado voy a ir pronto que lo sepas pero me da la impresión como o sea yo soy muy fan ya lo he dicho de la costa este y tal y nosotras hicimos el recorrido de bayron veía Sydney en coche me da la impresión como que esa zona es mucho más igual a pesar de que son 10 horas en coche lo vi todo muy similar mientras que en la costa oeste creo que el contraste quizá puede ser mucho mayor ¿no? no sé es lo que me imagino sí aún ya te digo que aún hemos visto muy poquito ¿no? de aquí porque llevamos muy poco tiempo pero sí que yo me he dado cuenta de eso sobre todo porque también estás más en el desierto ¿no? y entonces tienes un contraste brutal entre paisajes y es muy es muy guay eso qué guay oye María y ahora que ya por fin hemos empezado los eventos ya que hay muchísimos estudiantes que han llegado estos meses sé que el sábado hicisteis una barbacoa Amper ¿verdad? sí 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 ¿qué tal los estudiantes? ¿la gente ha encontrado trabajo rápidamente? ¿o sabes más o menos cuánto les pagaban la hora? cuéntanos un poquito sobre esto mira todos los que han venido de hecho la semana pasada vino uno y ya estaba trabajando o sea es que están trabajando todos porque han encontrado trabajo pues el mismo día que han ido a repartir currículos ya les habían salido como dos o tres sitios para trabajar o sea es que están todos desesperados y bueno nos han dicho más o menos trabajando en Hospitality que es donde la mayoría está trabajando pues unos 28 dólares la hora les están pagando está súper bien más o menos 28 sí sí está súper y la verdad es que aquí los eventos necesitamos que venga más gente para darle vida a ver oye porque sí que es verdad que éramos poquitos pero no como a lo mejor ¿no? Gold Coast, Sydney que son un tropecientos mil ¿no? aquí éramos poquitos yo estaba acostumbrada a Byron Bay que también éramos poquitos pero éramos bien ¿no? un número bien aquí sí que es verdad que bueno están llegando la gente y tal aún no han llegado mucha gente pero somos poquitos entonces pues yo invito también a mucha gente que venga ¿no? a los estudiantes porque es un sitio guay que se animen claro 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 a mí me gusta el ambientillo se nota y luego lo que habías dicho tú Laura también voy a ser colaboradora de aquí de Perth que ya lo era Byron y ahora lo seré en Perth porque la colaboradora de Perth se va a España unos meses me voy a quedar yo también y luego pues estaremos las dos qué guay María qué guay oye pues yo también relacionado del trabajo que estábamos comentando también quería decir que esta semana justo a mí cuando llegan todos los estudiantes bueno siempre os escribimos a ver cómo ha ido la llegada cómo estáis y tal y a mí siempre me gusta como hablar con vosotros por WhatsApp para que me contéis la experiencia y justo esta semana he hablado con una chica que estaba en Byron Bay que ella va a hacer un curso de inglés y un curso de Childhood and Education Care que son los cursos que te piden aquí para ser profe de guardería y me dijo que justo encontró una casa la de su casa con la que compartía conocía a la profesora del Childhood Center de Byron Bay y le dijeron enseguida que fuese a trabajar allí al cole porque necesitaban gente para trabajar y dice que solamente le han pedido como el COE la matrícula del siguiente curso que va a hacer de Childhood y ya ha empezado y le están pagando 27 dólares por hora o sea ha llegado y ha encontrado trabajo de lo suyo como súper rápido tiene un nivel de inglés intermedio lo que pasa que primero va a hacer un curso de inglés también para mejorarlo y luego eso luego hablé con otras chicas que están en Golcos y también trabajo el segundo día se han inscrito en una agencia de organización de eventos y también me dijo que no sé si les pagaban también sobre 27 la hora o así y luego con otra chica en Brisbane es que justo he hablado con las tres de estos días que ha encontrado trabajo de cajera como en un sitio de estos de takeaway de sushi de los que había Byron que íbamos cada día casi eran súper baratos y le pagaban 20 por hora las tres primeras semanas y a partir de las tres primeras 25 o sea que hay muchísimo, muchísimo movimiento de trabajo yo siempre le animo a todo el mundo porque es algo que a todo el mundo le da miedo obviamente el llegar y decir ostras, ¿dónde voy a trabajar? voy a encontrar mi nivel de inglés a lo mejor no es tan alto pero o sea es como mejor momento que este yo creo que no lo ha habido nunca en la vida sí, sí, no, no, no aquí también en Perde están todos desesperados o sea es que necesitan gente porque es que hay algunos locales que tienen que cerrar porque no tienen trabajadores en plan de pues cierro solamente hablo cuatro días a la semana porque el resto de días pues lo siento tengo que darles un festivo a los que están trabajando porque no pueden trabajar cada día ¿sabes? les falta gente es que les falta gente por todos lados entonces yo creo que es una buena oportunidad para venir sobre todo aquí también en Perde buscan mucho el tema de ingenieros por lo que he dicho porque es una zona muy minera y necesitan y quieren gente cualificada sobre todo de ingeniería que eso también pues mira para todos los ingenieros si quieres una oportunidad laboral que sea de lo vuestro Perde es una muy buena ciudad para venir pues sí porque antes también he dicho que mucha gente va primero con la idea de estudiar inglés y luego volver pero también hay mucha gente que va con la idea de primero de estudiar inglés y luego una cosa lleva a la otra encuentran trabajo y luego la gente termina quedándose ¿no María? sí, sí, como yo bueno yo he cometido un error que siempre lo digo que es que no estudié inglés cuando llegué y eso yo creo que es un poco fallo yo luego estudié un curso de marketing en Gold Coast pero sí que es verdad que las bases del inglés pues yo aprendí inglés pues de oírlo por la calle esa gente que a lo mejor dice no pues yo voy con la work and holiday porque tal ya pero luego los que van a clases de inglés van a saber mucho más que tú ¿sabes? se nota se nota mucho yo te lo digo por tu experiencia que yo me arrepiento de eso de no haber hecho un curso de inglés ni que sea no sé si de seis meses ni que sea yo creo que eso te da muchos puntos luego ya es verdad porque tú María primero hiciste un curso BED en plan uno normal luego hiciste la work and holiday yo lo primero era iba a visitarte a ti en lugar de sacarme el turista pues me hice un curso BED pero muy cortito era que me quedé hasta con las ganas luego hice la work and holiday y luego ya decidí quedarme más tiempo y estudiar algo que a mí me interesaba que era pues el curso de marketing pero es eso que me arrepiento tendría que haber venido ya directamente seis meses por el inglés ya yo también eso lo suelo aconsejar porque mucha gente dice ostras hago la work and holiday mi nivel de inglés es bajo pero me preparo el título y tal yo siempre lo digo si tienes si te da tiempo por la edad y tal creo que es mucho mejor primero viajar no sé si cuatro, seis, siete meses nueve meses con un curso de inglés y afianzar el idioma y luego ya aplicas la work and holiday porque en el fondo la work and holiday te va a permitir trabajar full time y si alguien busca trabajo cualificado lo puede aprovechar con un nivel alto de inglés claro con un nivel bajo solamente vas a poder trabajar en hostelería claro o sea yo creo que a veces la work and holiday es un error que cometemos que es en plan de ah voy y hago dinero ya pero si no tienes un nivel de inglés si tienes un nivel de inglés intermedio bajo tú puedes venir con la work and holiday pero luego no vas a encontrar nada un poco más cualificado un poco más te digan oye pues quédate sabes porque te va a faltar el inglés sobre todo en cambio también si vienen con cuando vienes con visado de estudiante que a mí me pasó una vez que yo estaba buscando trabajo en Byron de editar vídeos y tal y me dijeron ¿qué visado tienes? y yo les dije work and holiday y me dijeron lo siento pero work and holiday no si tuvieras estudiante sí porque saben que a los seis meses te tienes que ir es verdad entonces tampoco quieren formar a alguien para que a seis meses se vayan en cambio los estudiantes y si ya se van a quedar pues no sé si tienes un visado de nueve meses o saben que a lo mejor puedes alargar y vas con un nivel de inglés guay pues sí que también te contratan más ya yo también me acuerdo que cuando buscábamos trabajo nos preguntaban eso en plan ¿cuánto tiempo te quedas? yo por ejemplo decía yo tengo visado hasta tal fecha pero mi idea es quedarme más tiempo entonces decían ostras pues vale como que ellos empatizaban con eso y vale oye yo tenía aquí apuntadas unas cosas pero creo que hemos comentado todo ¿quieres que respondamos algunas preguntas? venga mira por aquí Judith Araujo hola Judith ¿cuánto te has avisado de estudiante? mira ahora mismo o sea está habiendo un boom todo el mundo se quiere ir a Australia de hecho el mismo primer ministro salió hace poco a decir que por favor fuese todo el mundo que necesitan personas para trabajar pero es verdad que desde inmigración tienen tanto volumen que se están demorando bastante en los visados entonces nosotros ahora mismo estamos diciendo que el tiempo puede ser desde una semana hasta cuatro meses desde una semana porque hay visados los que aplicamos y los aprueban enseguida hasta cuatro meses porque hay visados que no sabemos por qué motivo se están retrasando entonces no hay ningún motivo concreto tardan cuatro meses pero luego llegan aprobados ¿vale? pero decimos ostras hay mucha gente que ya me está contactando que me quiero ir en septiembre octubre noviembre o sea es el momento perfecto para empezar a tramitar todo porque así lo hacemos con la calma además siempre pensar que hasta que no tenéis el visado aprobado tampoco recomendamos que os compréis el billete porque en el fondo bueno os lo van a aprobar con el 99,9% de seguridad pero ostras si te lo compras mejor con un seguro de cancelación o de cambio entonces pues eso cuanto antes tengas el visado antes podrás comprar el billete y obviamente mejor precio podemos tener otra persona nos dice ¿es difícil hacerse autónomo en Australia? ¿quieres responder toda esta María? sí no es nada difícil de hecho el autónomo aquí en Australia se llama ABN ABN y nada te metes una bueno en la aplicación de es MyCoff ahora no lo recuerdo pero bueno es muy fácil teníamos un tutorial también nosotros para saber cómo solicitar el ABN sí es súper sencillo sí y nada te dan un número y tú con eso ya puedes ser autónomo si no tienes que pagar impuestos creo ¿no? con el ABN no pagas impuestos hasta que pasan los 18.000 dólares anuales y además por ejemplo bueno en esta charla supongo que habrá gente de Latinoamérica también mucha gente de España pero en España los que somos autónomos pagamos muchísimo dinero mensualmente solamente por el hecho de darte de alta y en Australia no hay ninguna cuota usual por lo tanto pues es muy interesante sí vale y por otro lado mira María esta también para ti mi pareja y yo llegamos en junio ¿cómo veis el frío por esa época? viniendo de Barcelona con la humedad ¿qué me podrías recomendar? vale esta si me había olvidado si quería comentar algo del clima porque a comparación de la otra parte de de Australia ¿no? aquí en Perth el clima es muy mediterráneo o sea yo me he dado cuenta que es muy mediterráneo no es tan húmedo como en el otro lado como en la parte de Byron y tal es más no seco pero es más mediterráneo ¿no? como si estuvieras pues no sé en Barcelona en Valencia ¿no? en cualquier sitio del Mediterráneo es verdad que sí que es verdad que a lo mejor en invierno aún no he pasado el invierno pero bueno ahora por las noches ya está empezando a refrescar un poco pero cuando te da el sol del día hace calor lo que pasa es que cuando baja la noche bajan las temperaturas y es un poco más de fresquito ¿no? y no sientes esa humedad calurosa de por ejemplo cuando estábamos en Byron o en Gold Coast o en Sydney que también sientes esa humedad bochornosa y que dices uff no puedo más ¿no? hay gente que le gusta más la humedad a mí no y a mí el clima este de Perth me ha gustado bastante que guay gracias María ay mira Carlos Martínez me parece interesante esta pregunta he visto en vídeos y leído por internet que muchos jóvenes que terminan en Perth dicen que la ciudad es algo aburrida y con poco movimiento ¿hasta qué punto es cierto? es cierto que todo cierra pronto y a veces parece una ciudad fantasma yo quiero hacer un inciso ¿vale Carlos? o sea en España estamos mal acostumbrados a que tú sales a cenar y te puedes meter en cualquier restaurante a cenar a las 10 y media a las 11 de la noche y luego te puedes ir de fiesta y puedes estar hasta las 7 de la mañana eso por ejemplo yo vivía en Byron Bay que es un pueblo pequeño pero es una ciudad donde sí que hay ambiente y tal pero si tú te quieres ir a cenar a las 9 de la noche no te van a servir porque es que en Australia se cena hasta las 8 y media o como mucho hasta las 9 pero los horarios van antes luego también la discoteca que había o el pub donde íbamos cerraba como a las 2 o a las 3 de la mañana y ya luego no había nada ¿no? entonces sí eso pasa casi en casi toda Australia sí que es verdad que a lo mejor yo creo que Perth sí que es verdad que es una ciudad un poco más tranquila es una ciudad un poco más familiar zonas de fiesta las hay de hecho aquí donde yo vivo en Scarborough es una de las zonas de fiesta pero si tú quieres ambiente quieres fiesta y quieres pasártelo bien pues yo te recomendaría Gold Coast te recomendaría Sydney pero no te recomendaría Perth Perth sí que es verdad que es una zona pues una ciudad más tranquila y sí que es verdad que los horarios cierran mucho antes que a lo mejor en Gold Coast en Byron en Sydney cierran muchísimo antes yo el otro día quería ir al supermercado era domingo pero los domingos siempre abren y en Byron que yo estaba acostumbrada abrían hasta las 10 de la noche aquí a las 7 estaba cerrado o los centros comerciales o las tiendas a las 5 o 5 y media cierran y hay un día de la semana que son los jueves que están abiertos creo que hasta las 8 o por ahí más o menos es el día que te dejan más tiempo sí que es verdad que aquí en Perth cierra todo un poco más antes que en el otro lado de Australia pero es que también sale el sol antes entonces la gente empieza todo antes yo te iba a decir que por ejemplo también en Byron las tiendas también cerraban a las 5 de la tarde tú te querías ir de tiendas por la tarde y no podías tienes que preverlo pero yo creo que en Australia es un poco así te quería decir algo y se me ha ido sí que también lo que tú has dicho el tema de la vida empieza todo antes allí la gente tú te levantas a las 5 y media de la mañana a las 6 que está amaneciendo y ya ves a gente por la calle haciendo deporte las cafeterías están abiertas para irte a tomar un café es como que sí que es verdad que cierra todo antes pero la vida empieza todo antes exacto sí o sea que la gente aquí aprovecha por las mañanas y por las tardes pues ahora se va el sol también es verdad que ahora que está empezando el invierno se va el sol antes ahora se está yendo como a las 6 de la tarde y a partir de ahí pues ya no tienes nada que hacer la gente se queda más en casa sobre todo que a lo mejor pues eso si quieres una zona de ambiente Sydney siempre va a tener movimiento Melbourne vas a tener movimiento Volkos vas a tener movimiento pero aquí en Perth pues la gente sí que se queda más en casa yo creo que también es por eso porque las distancias son muy largas y la mayoría de los barrios son residenciales con lo cual si tú vives en un barrio residencial vas a tener solamente lo que tengas en tu barrio no vas a tener tanto acceso a más cosas ¿sabes? pero bueno bueno mira Marina nos pregunta por aquí sobre algún visado para trabajar Marina te recomendamos primero que te mires la Work and Holiday si cumples requisitos porque si no visado es de trabajo solamente de como skill sponsor sin estar en Australia son trámites muy largos burocráticos muy costosos entonces yo creo que la mejor forma es entrar con visado estudiante Work and Holiday y luego Judy también pregunta ¿cómo se pueden empezar los trámites? Judy simplemente hablar con nosotros y por ejemplo perdón ¿cuándo? ¿cómo no? ¿cuándo? ¿cuándo queráis? o sea si queréis ir de cara a septiembre-octubre lo mejor es que pues eso cuanto antes y así pues eso que llevamos avanzado vale bueno seguimos con la ronda de preguntas después hola Raisa ¿cómo estás? hola ¿qué tal? gracias por unirte bueno nada presentaros a Raisa que es estudiante que está en verde así nos va a contar de primera mano cómo ha sido su llegada su inicio y todo y María muchísimas gracias eres la persona que más sabe de toda Australia la verdad que sí yo solamente quería decir que si tenéis más dudas o queréis saber más cosas sobre PED sobre cualquier otra ciudad en el Instagram de YouTube Project yo que he ido recorriéndome pues todas las ciudades y creando contenido podéis encontrar vídeos de hemos hecho lives con Aglae pues de de todas las ciudades de Sydney de Melbourne de Byron así que ahí tendréis toda la información de Perth hicimos el otro día el sábado hicimos el live de Perth que también podéis encontrar más información y nada seguirnos por las redes y cualquier cosa que necesitéis preguntáis a las listeners miráis en el Instagram de YouTube Project y ahí encontraréis todo muchas gracias María súper útil todos los consejos y guardadme una habitación que voy a ir pronto aquí tienes tu habitación te la vamos a conseguir bueno chao Raíza cuidaos besitos adiós ¿qué tal Raíza? ¿cómo estás? bien bueno lo siento mucho por llegar un poco tarde es que vengo de trabajo para ahora no te preocupes no te preocupes porque la verdad es que estábamos respondiendo las preguntas así que súper bien bueno encantada oye me encantaría que empezaras un poco contando pues tu historia por qué elegiste Perth bueno ¿cuándo llegaste? bueno pues a ver en principio yo vine con mi pareja he venido con mi pareja entonces llevamos pensando venir a Australia hace un año lo que claro todo esto del COVID y tal pues se ha ido pasando sí obvio bueno elegimos Perth realmente porque tampoco queríamos una ciudad que fuera muy muy grande entonces yo creo que Perth estuvo no es tampoco un suburbio sino que tiene es ciudad tiene bastantes cositas y tal pero sin ser tampoco muy agobiante entonces lo elegimos por eso también por por los precios no era tan caro como tantas ciudades como Sydney o o Melbourne por ejemplo y y también porque nos dijeron que había menos hispanohablantes entonces como nos convenía un poquito aprender inglés y tal pues fue una de las cositas también que bien oye y cuánto tiempo prevéis estar y qué es que vais a estudiar y dónde estáis estudiando pues vinimos hace tres semanas y el visado acabaría en septiembre o sea que son unos nueve meses el curso de seis con las vacaciones y todo esto pues sería como nueve meses sí y bueno estamos haciendo inglés más que nada pues bueno porque vinimos aquí para aprender el idioma un poquito sí para subir el nivel y tal porque nos dedicamos al turismo bueno a los hoteles y tal entonces como que necesitamos el inglés entonces pues será una buena opción y estáis estudiando los dos ¿verdad? sí sí ¿y en qué escuela estáis? estamos en Navitas también la elegimos porque está así como bastante cerquita de lo que es el centro y bueno también me parece que fue también algún tema económico realmente no me acuerdo ahora ¿no? porque lo cogemos hace un año o así pero creo que fue pues eso estaba como en el centro y tal y bueno el tema económico miramos diferentes opciones y era pues una que nos cuadraja nos hacían los cursos que necesitábamos hacer sí porque también necesitábamos hacer como empezar por General English para empezar pues a conocer un poco y tal ver cómo íbamos y eso y luego pues queríamos hacer el IELTS entonces era una que nos permitía pues cambiarnos en algún momento si quisiéramos por el mismo precio entonces también fue una de las razones que guay yo también cuando fui a Australia la primera vez también hice General English y luego los dos meses de vacaciones y luego el IELTS y luego el mes de vacaciones o sea lo mismo es muy guay y Navitas es de las mejores escuelas y es verdad que es lo que tú dices ¿no? como las fronteras estaban cerradas las escuelas como que tenían súper buenos precios entonces bueno y ya cada vez como hay más boom de gente que se quiera ir cada vez los precios están un poco más altos pero bueno súper bien oye ¿qué tal las clases? ¿qué tal os va? la verdad empezamos hace nada porque empezamos el lunes pero el lunes fue como orientación o sea empezamos el martes hace dos días que guay muy bien súper bien los profes pues bueno claro es que son de aquí entonces te hablan a veces no entiendes nada ¿no? pero bien no pero bien bien o sea quiero decir luego la gente pues hay de todos los países entonces ya intentamos porque claro hay bastante latino colombiano y tal entonces ya intentamos pues no no hablar mucho con ellos o no en español porque claro eso cuesta también ya cien por cien pero bueno bien la verdad que muy bien ahora estamos viendo a ver qué tal va para saber si cambiarlo o no ya directamente a Ayer ahorita sí vamos a empezar entonces claro ahí ya vais viendo sobre la marcha porque en qué nivel os han puesto para empezar pues estamos en el es que es como que han juntado dos niveles realmente es como que si tuvieramos un upper intermediate ah súper bien pero sí pero claro han juntado intermediate con upper entonces hay poquita ahora ahora están como por venir sí y entonces han juntado los dos niveles y claro es como que todo lo que hacemos está bien pero quizás como que necesitamos un poquito más para notar el esfuerzo ese fuerte total no sabemos aún si cambiarnos a directamente hacer Ayer para ya porque queríamos hacerlo más que nada porque por si en algún momento queremos optar a la welcome holiday tenerlo nos dijeron que era necesitar ayer exacto sí a ver eso es eso es importante yo también os diría que las escuelas sobre todo escuelas como Navitas que son escuelas súper buenas obviamente a lo mejor esta semana se dice así y el lunes empiezan nuevas personas estudiantes y ya pueden hacer dos grupos ¿vale? pero siempre que vosotros les comuniquéis cómo os sentís esto que me acabas de contar es muy importante que habléis con ellos porque así ellos saben y ponen soluciones y si no nosotros mediamos en plan de oye este estudiante necesita esto y esto sabes que mi pareja estaba estaba en otro grupo además y le comunico el primer día a la chica de recepción que podía cambiar porque ya que necesitaba un poquito más le cambiaron y sin ningún problema son la verdad que un encanto todos son muy atentos después de hacer cualquier cosa que bien oye y qué tal la llegada con por ejemplo la búsqueda de alojamiento o búsqueda de empleo cuéntame las primeras impresiones y todo esto pues nosotros llegamos eso hace tres semanas el 15 de marzo que era martes ese día pues bueno ya te imaginabas no hicimos nada ¿no? estábamos el jet lag sí aconsejaría no dormir hasta la noche yo también lo pienso yo también lo pienso es lo mejor porque no tuvimos al día siguiente ya estábamos muy adaptados es largo el viaje sí pero yo pensaba que se me haría más largo sí ibas ya mentalizada porque ¿qué combinación hicisteis para ir a Per? pues uy cogimos un montón de vuelos porque fuimos de Barcelona a Dubai de Dubai a Brisbane y luego luego fuisteis a Per no es que luego tuvimos un problema con un vuelo y tuvimos que ir a Sydney y luego de Sydney a Per ostras pues sí que hicisteis pues recorristeis a Australia entera vaya el último vuelo fue más así porque no lo teníamos planeado pero bueno que no fue tan mal o sea yo creo que como vas con ganas ya vas con la ilusión sí lo que sí que es verdad que después de hacer ese viaje ya no sé te vas a otra parte del mundo y ya te va a parecer nada después de haberte hecho veintipico horas volando cualquier otro viaje va a ser súper rápido es que ha sido la primera vez que yo hago un vuelo así largo o sea que la gente que piense uy nunca he volado yo igual y ya sin nada te ponen tu película en el vuelo y hay encima esos aviones que una no te enteras de nada porque van súper alto y parece que se mueven mucho menos además son más grandes tienen más estabilidad dos que parece que estén todo el rato sacándote comida cuando todavía no has terminado de una ya te sacan el snack cuando no ya tienes la otra y tres que el entretenimiento es una pasada en el fondo tienes un montón de pelis series es guay sí está muy bien la verdad entonces llegasteis a un hostel ¿cómo? llegasteis a un hostel a un hostal o que teníais reservado para los primeros días no teníamos reservado como un apartamento tipo vacacional como cuando recibisteis pues hicimos igual pero más que nada por el tema de que íbamos como en pareja entonces claro no sé más intimidad más tranquilidad encima erais dos ¿no? sí claro más que nada por eso y nada ayudamos todo bien yo yo recomendaría que enviase todo el mundo que vaya a un apartamento que tenga wifi porque nosotros no lo miramos y no lo teníamos ¡ostra! claro el primer día no tienes teléfono porque no tienes número ni tienes nada para comunicarse con Laura en este caso que fue la chica que nos acogió la llegada sí claro teníamos que quedar con ella bueno fuimos a la escuela y ya está ¿no? pero bueno que es buena idea que la gente no te da cuenta ya 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 total es verdad sí yo creo que en el fondo igual fue un caso puntual porque os cogisteis una casa pero si por ejemplo la gente va a un hostel hoy en día los hostels normalmente tienen wifi pero sí está bien pensado tenerlo en cuenta porque si no estás incomunicado para avisar a la familia y todo de hoy hemos llegado ¿no? sí 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 no pero bueno que al final buscas soluciones pero bueno es solo por que lo tengan en cuenta y nada ya quedamos con Laura para el día siguiente ella nos explicó todo estuvimos toda la mañana con ella sí bueno aclarar que Laura es la colaboradora que es la persona que recibirá en este caso si decidís ir a Per sí y qué guay sí estuvimos toda la mañana nos explicó todo nos dio una hoja con todas las cosas que teníamos que hacer hicimos el número de teléfono hicimos la cuenta bancaria nos puso recomendaciones pues no sé consejos y tal y y nada y hasta ya ese día pues ya teníamos número ya teníamos cuenta bancaria ya empezamos a tramitar lo del TPN que es como tax by number sí y esas cositas así todo lo explica la colaboradora es decir no no te pierdes para nada porque todo te lo explican te lo dan todo masticadito qué guay sí yo siempre digo que en el fondo es algo que no dudo que cuando llegamos a un sitio durante el con el tiempo vas aprendiendo pero es una ventaja muy grande que tengas una persona para ti durante las primeras 24 horas que te explica todo porque es como que tu adaptación va a ser mucho mucho más rápida lo que tendrías que descubrir por tu cuenta ostras te lo dicen todo es guay sí sí yo eso la verdad que porque también es que después del viaje estás en un sitio que no conoces no sé que no conoces total oye Raiza y que me cuentas en cuanto a la búsqueda de trabajo os pusisteis a buscar os costó mucho en cuanto el primer día nada porque no teníamos ni teléfono ni nada no podíamos hacer y había que descansar un poco también sí también en cuanto nos dieron el teléfono y todo lo que necesitábamos ya hicimos el currículum porque para poner el teléfono y los datos de contacto en el currículum australiano digamos y ya empezamos a estar pero hay mucho trabajo muchísimo la verdad ahora te contactan de cualquier sitio lo que pasa es que tienes que buscarlo obvio sí que es verdad que hay mucho pero tienes que estar no es que llegues aquí y digas venga te llueve total pero pero si te pones a buscar es que a nosotros nos llamaron a los dos días que guay no teníamos entrevistas ya para la semana siguiente y nada es que a la semana estábamos trabajando que heavy y como buscasteis entiendo si hicisteis el currículum sí hicimos el currículum y aplicamos una aplicación que nos pasó Laura la colaboradora que es SIC y ahí es donde más hemos buscado la verdad es como que hay muchísimas ofertas de todo incluso trabajos cualificados también hay algunos a mi chico por ejemplo le han cogido como recepcionista que era el trabajo que tenía en España te dices ostras que guay y el que tal su inglés como habla más o menos bien a ver sí que es verdad que venimos con un nivel si nos podemos comunicar y tal no es súper fluido la verdad que no pero bueno algo podemos hablar entonces sí que es verdad que si vienes con un mínimo nivel o un básico pues puede que te cojan en más y eso está claro pero sí que es verdad que si no hay muchísima gente que viene sin nada y al final pues empiezas a aplicar a sitios tipo pues a lavar platos cosas que no sean como frente al público total total por ejemplo hay mucha gente que aplica al cleaner hay muchísimas expertas también y yo creo que es algo que se puede hacer vas tranquilo estás tú solo y de mientras pasas a la escuela vas subiendo de nivel y poco a poco pues ya puedes aplicar más fuerte a otro tipo de trabajo de hecho yo también tengo un montón de historias de estudiantes que han ido a Australia por ejemplo me acuerdo siempre de uno que fue a Melbourne y tenía un inglés súper bajito y empezó eso trabajando de cleaner en una cocina y acabó siendo chef en la misma cocina estaban tan contentos con él que primero tenía cleaner luego pues hacía las preps de los alimentos luego empezó a cocinar con el ayudante y tal y al final era el chef junto con más pero súper guay la gente es muy muy abierta que es como muy simpática pero desde el primer día no sé es como a todo el mundo que nos hemos encontrado es como la gente muy como muy predispuesta a ayudarte todo el rato no sé 100% yo también tengo esa sensación de cuando estuve allí y también cuando por ejemplo yo también trabajé en una pizzería como en la cocina y yo al principio estaba ayudando ayudando a limpiar y tal y como que eran súper educados conmigo todo me lo pedían por favor me daban las ganas por todo y yo dije ostras si solo es que te acabo de barrer esto no es la gracia de mi trabajo pero como me quedaba la atención lo extremadamente educados que eran y eran australianos pero también había italianos había gente de otras nacionalidades ¿sabes? todo el mundo los clientes como que saben que no eres de aquí supongo que por el acento así que pones ahora en inglés y se preguntan ay ¿de dónde vienes? ¿qué haces aquí? no sé es como todo muy están acostumbrados sí es verdad es verdad qué guay oye ¿y cuántos ¿cuántos pagan más o menos? ¿cuántos pagan a la gente también que está de cleaner? o cosas así ¿cómo estarían los salarios ahora mismo? a ver claro yo solo sé en hospitality que es como el convenio que tenemos nosotros sí entonces yo por ejemplo soy camarera en un hotel entonces a mí me pagan por entre semana de lunes a viernes 27 dólares 27 con algo sí, sí el sábado me pagan 32 con algo y el domingo 38 imagínate nunca se trabajó tan a gusto un domingo ¿no? no, no sí es la máxima motivación es que imagínate que todavía no lo sé porque no no he trabajado ninguno pero por ejemplo ahora en abril hay bastantes y hay que pagan creo que a 54 o 53 normalmente siempre en festivos es el doble sí eso es guay porque es verdad que o sea los trabajadores que pringan su año y domingo pues ganan más eso está guay siempre pasa en Australia que bien yo en España trabajaba en Hospitality igual y claro eso no es así cobras lo mismo que tú vas a trabajar un domingo por ejemplo total o en festivos como Semana Santa Navidad todo claro a ver sí que es verdad que la vida es más cara aquí pero compensa yo a todo el mundo se lo digo es como que sí es más caro pero vale cobras más es más caro pero igualmente el rango que hay entre medios como amplio ¿sabes? te da para ahorrar te da para yo creo que 100% yo creo que el poder adquisitivo al final con lo que ganas allí es mucho más alto y al final nosotros también o sea tú trabajando 20 horas a la semana con lo que ganas o sea puedes mantenerte perfectamente incluso ahorrar algo trabajando 20 horas a la semana imagínate 40 sí totalmente y ahora podemos trabajar 40 en teoría claro sí ahora bueno claro ahora debido a comentárselo también a la gente debido a que en Australia necesitan muchos trabajadores anunciaron en enero que hasta abril todo el mundo podría trabajar 40 horas a la semana independientemente de si estaba estudiando o en las vacaciones ahora en abril se pronunciará y dirán si lo alargan o no que de momento no se han pronunciado todavía pero viendo la necesidad que hay y yo creo que quizá lo alarguen pero bueno estamos un poco a la espera a ver qué dicen bueno se podría vivir prácticamente con 20 horas total total oye a tu chico de recepcionista también tienen las mismas tarifas sí le pagan igual la verdad también es verdad que él tiene contrato como de que es service que nosotros pensamos cuando le cogieron que era botones porque en España en teoría teníamos entendido que era como botones pero claro cuando llegó el primer día ahí le pusieron en recepción a la recepcionista vale ahí el encantado ¿no? sí sí claro entonces yo no sé si tiene algo que ver el tipo de contrato quizás si tienen un contrato como recepcionista como las más no lo sé eso no lo sé ya pero qué bien pues mejor oye oye y cuando encontraste el trabajo en plan te hicieron como un training al principio o cómo fue un poco el proceso de das el currículum te llaman vienes te haces el training si nos gusta te contratamos cómo sería este proceso pues yo creo que es un poco depende porque por ejemplo a mí me llamaron creo que fue un jueves y me dijeron hacer la entrevista un lunes por ejemplo y ya cuando hice la entrevista el lunes empecé el jueves otra vez o sea el siguiente jueves o sea que tardé tres días en empezar y ya en la misma entrevista me dijeron ah sí pues te cogemos o sea no te hicieron ni prueba no bueno entiendo en tu currículum sí que habías puesto todo que habías trabajado de ello y tal que tenías experiencia pero yo de camarera no tenía nada de experiencia por ejemplo ostras me preguntaron un poco sí yo dije que había sido recepcionista en España que había puesto un par de cafés pero que no no más pero que yo claro a ver al final tú también tienes que intentar en la entrevista pues decir total bueno no lo he hecho pero vamos que aprendo pero ganas no me faltan total eso es lo más importante de todo yo siempre se lo digo a todo el mundo las aptitudes son importantes pero la actitud es lo principal 100% y de qué es el restaurante es bueno es un hotel es un hotel ibis es el restaurante entonces se hacen desayunos comida cena ¿se te ha dado bien Raissa? tema platos tema llevar todo sí yo pensaba que sería peor pero eso tampoco eso está mal qué guay no me llevo todo mal oye eso para el inglés también te va a venir genial para hablar con todo el mundo la gente te preguntará tú contarás eso es guay conocerás a un montón de gente también total y a veces claro al principio sí que notaba que me quedaba un poco cortada porque no sé cómo contestar o me quedaba como pensando en lo que tenía que decir y ahora ha pasado nada dos semanas que estoy trabajando pero ya es como que poquito a poco noto como un poquito de diferencia ostras qué guay eso claro es que al final todo el rato escuchas todo el rato claro claro qué guay qué bien oye pues nada ya para acabar y no robarte más tiempo qué tal qué nos dirías sobre Per si te ha gustado la ciudad qué nos podrías contar lo que has visto hasta ahora pues a ver la ciudad a mí me encanta la verdad es que es como es grande pero te la recorres en un día como no sé tiene todo lo que tiene una ciudad pero luego tiene muchos espacios como de parques a mí me sorprendió muchísimo como que la es una tontería vale pero el césped de los parques o de cualquier plaza es como que está súper cuidado es como no sé como todo muy limpio y luego tampoco tenía mucho tiempo como de disfrutar mucho pero fuera por ejemplo de lo que es la ciudad los suburbios y la playa y eso entonces no he podido como ir mucho pero fui una vez y vi la playita y bueno es que eso a mí ya la verdad qué guay una pasada sí sí a mí me encantó la verdad qué bien y imagino bueno la verdad es que yo no estaba en Perth pero en otras partes de Australia sí imagino que todo muy cuidado todo muy limpio como mucha seguridad mucha tranquilidad en sí en general la verdad que todo muy tranquilo sí que es verdad pues bueno ahora de todo supongo pero no sé en general yo creo que es bastante seguro pues caminar por la calle no sé es como a ver hay de todo en todos lados pero no sé yo por ejemplo me quedaría aquí a vivir no te importaría no no es como que no me siento fuera de mi casa no estoy como si estuviera en mi casa no sé que heavy sí porque lleváis poco tiempo es como que sí no me siento no siento que esté a ratos kilómetros como estoy no lo siento ya ya yo eso también siempre se lo digo porque mucha gente nos contacta nosotros también tenemos otros destinos como por ejemplo Irlanda Malta y yo cuando la persona se está planteando en irse a Malta o irse a Australia a ver no quiero desmerecer Malta para nada pero es verdad que es un sitio donde que si a ti te gusta viajar si estás en España en unas vacaciones de semana santa verano puedes ir en una semana te puedes recorrer la isla o incluso menos y un viaje así que te lo planteas para 6-9 meses ostras las posibilidades que te ofrece Australia son increíbles y en cuanto a viajes también naturaleza no solo tampoco en el tema laboral y educativo pero eso que en el fondo una vez te metes al avión y te vas allá y ya estás haciendo tu vida allí da igual que estés a 2 horas que a 24 en el fondo en tu día a día ostras va a ser igual estés en un sitio o en el otro que luego ya no lo piensas lo lejos que estás es mi impresión y que si te tienes que volver por lo que sea o tal que te montas en un vuelo y al día siguiente estás en España que tampoco es tan pero es que yo creo que con todo el mundo que ha hablado nadie vuelve entonces ya y es verdad cuando la gente dice no 3 meses y digo 3 meses si 3 meses es el tiempo que vas a llegar vas a encontrar casa vas a encontrar trabajo vas a estar súper a gusto y ya vas a tener que pensar en volver pasa el tiempo también muy rápido a todo el mundo que conozco que por ejemplo trabaja conmigo hay gente que es pues de otros países sobre todo de Asia aquí porque están muy pegados muchísima gente me dice ah no yo llevo aquí 3 años y digo ya ves como lo has hecho lo hacen lo hacen y se quedan todo el mundo se quedan cuando digo yo estoy para 9 meses bueno ya a ver ya me la verás y encima habiendo ido los dos y todo que en el fondo estáis los dos ahí tenéis la posibilidad de quedar que guay oye pues muchísima suerte que os vaya todo súper bien que guay la experiencia oye te importa que veamos a ver algún par de preguntas si hay algo interesante para ti a ver mira mira nos pregunta un espectador anónimo que acaba de entrar que cuánto dinero tienen que tener ahorrado más o menos para hacer cita los costes y cursos esto depende mucho de cada persona del tiempo que estéis y tal pero por ejemplo traís a vosotros más o menos cuánto era el colchón que teníais para pagar el curso y luego con cuánto os vinisteis para llegar a aterrizar en australia más o menos a ver nos vinimos con un dinero ahorrado por si acaso no encontraba más abajo no como para estar aquí los nueve meses pero quizás yo traería dinero como para estar unos tres meses por si acaso aunque no hará falta pero no sé yo dejaría como unos es que claro ahora por semana lo hacemos por semana pero claro ya os habéis hecho australianizado pero yo siempre te digo por ejemplo perdón yo digo unos cuatrocientos dólares a la semana quizá para pagar la casa la comida ¿cómo lo ves? yo creo que sí porque en comida te gastas como a ver más o menos unos ochenta por persona dólares y el alojamiento pues depende de lo que hagas yo en apartamento por ejemplo estando con mi chico lo estamos buscando aún pero nos pueden pedir como mínimo tres cincuenta entre los dos entre los dos ya unos cuatrocientos entre tres cincuenta cuatrocientos cincuenta por semana entre los dos entonces para una persona quizás sería no sé doscientos doscientos por semana como mucho más o menos claro sí yo siempre digo cuatrocientos semana es que realmente es un poquito menos pero doscientos de por ejemplo de casa cien en comida trescientos más cualquier gasto en transporte gasto esta que puedas tener pongámosle cuatrocientos que al mes son mil seiscientos dólares que son unos mil cien euros aproximadamente o sea tener en cuenta que si no trabajáis en nada cero podéis gastaros unos mil cien euros al mes ¿vale? pero por ejemplo el caso de Raíz y su chico a los cinco días encontraron esto trabajo entonces entiendo que ya no habéis tenido que tirar de ahorros desde la segunda semana sino que podéis pagar todo con lo que ganáis eso es sí sí totalmente yo me traería siempre porque sí obvio pero también te digo que hay gente que he visto que viene y no trae casi nada y sobrevive entonces ya va depende de cada uno también es contar un poquito con todo y traer pues hasta cuántos meses puedo traerme sin estar contando que voy a estar sin trabajar pues detrás es como para estar sin trabajar dos, tres meses que yo creo que te sobras pero bueno porque mira nosotros en una semana pero bueno pues a caso no sé sí siempre lo decimos como mejor ir tranquilo con esa seguridad y todo lo que venga antes genial también somos súper prudentes que ahora la gente puede encontrar trabajo súper rápido pero también se puede dar el caso que tardes cuatro, cinco, seis semanas entonces cuanto antes mejor hola Carmen ¿qué tal? bienvenida mira Raís hay una pregunta concreta para ti y ya acabamos Carlos nos dice que supongo que antes de decirte por PER tuviste dudas si sería la mejor ciudad para comenzar tu aventura ¿qué o cuáles fueron los motivos por los que elegisteis PER? ¿ha habido cosas que no han terminado siendo como lo esperabais? vale bueno lo que dije un poco antes sobre todo que no es una súper ciudad es una ciudad que tiene de todo pero no es enorme mirando muchos 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 vídeos de todas las ciudades y comparando sobre todo yo haría eso y y bueno también lo de eso los precios un poquito que no es una ciudad súper cara pero sin ser tampoco un barrio y luego no todo lo que lo que tiene PER es más de lo que esperaba o sea muy bien qué guay bueno bueno pues nada Raís a darte las gracias sabemos que vas liada con escuelas trabajo con todo pero bueno muchas gracias por acercarnos un poquito lo que es PER y a toda la gente que a lo mejor te encuentras por ahí en unos meses así que un placer por tu o sea un placer por haber hablado contigo y muchas gracias por tu tiempo de verdad nada vosotros bueno y mucha suerte a todos que vengan y atrás bueno gracias bueno un besito que te vaya bien besitos chao hola carmen hola laura que bien muy bien bienvenida lo que han contado sobre todo Raísa de la experiencia es guay a mi también me ha encantado la verdad es que cada vez tengo más ganas de ir si no se te nota te veo ahí ya venga maría me voy a ver ya total bueno va para poner a la gente en contexto esta es la última charla que vamos a hacer hoy vale chicos y aquí sí que os vamos a explicar más tema más formalidades más en plan que es youtube project en que os ayudamos que podéis esperar de nosotros y un poquito todos los servicios que os vamos a ofrecer vale aquí tenéis el canal de preguntas al final haremos responderemos las preguntas así que animaros a preguntar lo que queráis e iremos diciendo todo vale pero bueno nada empezamos si quieres carmen empiezo yo contando un poquito como nace youtube project no sé si nos seguís en instagram tan veterana tan veterana tantos años bueno no sé si seguís instagram y tal pero seguramente conocéis a marta caparros que fue la fundadora entonces marta en su día hace 10 años que de hecho este mes de marzo fue el aniversario de los 10 años de youtube de youtube project se fue a australia se fue a byron bay se instaló allí y pues fue un poco cuando empezaron las redes creo que en esa época empezaba facebook y todo el mundo le preguntaba oye que puedo hacer para ir a australia como puedo ir porque sabéis que el tema de visado es un poco complejo entonces pues nació todo así ella montó youtube project y pues empezó nació la agencia ayudando a todo el mundo que quería ir a estudiar en australia de hecho yo fui estudiante cuando estaban empezando maría que ha hablado antes también fui estudiante cuando estaban empezando y en el fondo pues como la empresa va creciendo pues la gente que estudiaba allí como que le decían oye necesitamos gente para trabajar queréis uniros entonces por eso ha hecho que ahora estamos trabajando no sé si 40 o 50 personas pero que todo el mundo que trabaja todos han sido estudiantes tanto listeners como colaboradores como personas de la empresa y o sea la empresa nació en australia pero hoy en día también llevamos países como nueva zelanda canadá y recientemente dubai irlanda y malta entonces si alguien está interesado en algún otro destino también nos podemos ayudar vale entonces el primer paso sería contactar con nosotros o a través de la web o escribiros directamente entonces Carmen cuéntanos tú un poquito qué es lo que hace el listener el listener es como la persona que primero os contacta y os explica todo vale exacto claro entonces primero una vez pues entras a nuestra web nos rellenáis el formulario hay un espacio también donde podéis dejar información un poquito sobre los otros cuál es la intención no de viajar a australia o a donde sea que no la intención pues a lo mejor es estudiar inglés mejorar o perfeccionarlo y entonces ya una vez reina ese formulario se os pone en contacto con el listener y nada os contactamos pues casi que en el mismo día como mucho unas 48 horas siguientes y nada a partir de ahí ya pues hablamos tenemos una conversación y vamos hablando de pues cada persona lo que lo que le conviene lo que estamos buscando las distintas opciones que tenemos y vamos como marcando o planificando un plan de estudios de acuerdo a las necesidades y a las preferencias y a lo que busca el estudiante o la persona interesada perdón que te corte Carmen es súper importante chicos que cuando nos contactéis nos expliquéis como bien dice Carmen lo que buscáis si ostras mi inglés es bajo mi idea es estudiar el idioma o mira es que tengo un inglés medio y quiero prepararme un certificado oficial o tengo un nivel alto y me gustaría hacer un curso de formación profesional por ejemplo entonces sabiendo todo esto nosotros ya podemos orientaros claro exacto es muy importante porque así sabemos cuanto más sepamos mejor obviamente si una persona tiene un nivel en inglés bajito pues tenemos que saberlo para asesorar pues no lo que te toca es empezar obviamente por un curso de inglés cuando ya tienes un nivel de inglés intermedio o elevado a lo mejor pues tienes más opciones y puedes cursar un estudio B o un estudio superior por ejemplo pero sí y entonces a partir de ahí ya pues una vez ya tenemos el plan de estudios pues ya enviaremos un listado de las escuelas las distintas escuelas que ofrecen este tipo de cursos y pues los presupuestos también para ayudar también un poco a la elección claro una cosa muy importante es saber el destino porque claro muchas veces es muy difícil saber a dónde voy sobre todo en Australia que es tan gigante dices vale qué ciudad es la mejor pero claro pues es que no hay una mejor o peor ciudad de una persona pues de tus gustos de tus preferencias y sobre todo pues del estilo de vida que que te gusta llevar claro total ahí la verdad es que Australia es súper grande es más grande que Europa pero en el fondo ciudades donde una persona puede estudiar y trabajar tampoco hay tantas por ejemplo las principales serían Sydney Melbourne que son ciudades de 4 millones de habitantes cada una son ciudades para gente que le va pues las ciudades grandes son gente más urbanita más que están acostumbrados a esto muchísima oferta educativa y muchísima oferta laboral en todos los destinos en estos destinos pero es verdad que a lo mejor el tema de alquiler pues ostras podríamos equipararlo un poco a Madrid y Barcelona al final son ciudades donde el coste de vida es un poco más caro que en otras como por ejemplo Per que estamos comentando luego también ciudades intermedias pues pueden ser Brisbane y Per que yo diría que rondan los 2 millones de habitantes también mucha oferta educativa mucha oferta laboral y quizá un poco más económicamente hablando un pelín más baratas que el resto es verdad lo que hemos dicho por ejemplo Melbourne es la capital de la cultura de los eventos si os gusta el deporte veréis que ahí se hace la crócula 1 el Open de Australia de tenis la MotoGP todo pasa en Melbourne pues lógicamente eso en Per no lo tienes o en Brisbane no lo tienes como si tú vives en España y vives en Alicante pues oye tienes un clima una calidad de vida espectacular pero los eventos grandes y tal pues pasan más de Madrid o Barcelona entonces depende de lo que le guste cada uno y luego si queréis destinos de surf y playa pues está Gold Coast que es una ciudad de medio millón de habitantes que está situada a lo largo de la costa hay muchísima oferta ahora laboral y educativa también pero es una ciudad que vive sobre todo del turismo entonces la mejor época para ir ahora estamos ante la excepción ahora en cualquier momento es buena época porque buscan trabajo pero antes de toda la pandemia siempre decíamos que la temporada alta es a partir de septiembre o octubre que es cuando empieza un poco la temporada de verano australiano y es cuando se busca gente para trabajar y luego las más pequeñitas Byron Bay y Sunshine Coast paraísos Carmen tú también has estado en Byron es o sea a la gente que le guste el mar la playa el surf el buen clima es como cuando tú piensas te imaginas Australia pues serían estos destinos pero claro son pequeños pues entonces el alojamiento es un poco más complicado y más caro y quizá el tema laboral pues tampoco es tan fácil como en una ciudad más grande y también son muy famosas hay mucha gente que va a estos destinos entonces también hay más gente llegando entonces lo primero chicos elegir la ciudad nosotros os ayudamos en todo sí que es verdad que está guay que veáis un poco pues las entrevistas que tenemos tanto en YouTube como en el blog para que veáis un poco a qué ciudad o qué sitio creéis que sería más afín a vuestros gustos y al tipo de aventura que queráis vivir lo que ha dicho Carmen está súper bien definido no hay ciudad mejor ni peor yo creo que cada una en cada una vais a vivir una experiencia distinta también es verdad que bajo mi punto de vista la experiencia también es un poco en función de la gente que conoces en plan along the way la gente que vas también hace que la experiencia sea de una forma u otra pero vaya que eso el primer paso elegir la city y luego ya pues eso tema cursos ¿no? entonces en ese primer contacto ya quedaríamos decidiríamos cuál sería el destino el destino elegido elegido el curso y entonces también ya teniendo los presupuestos ya podemos mirar escuelas y elegir también la escuela la que más se adecua a pues horarios es muy importante también elegir el horario bien el curso y la ciudad una vez ahí ya lo tenemos nada el siguiente paso que sería pues el primer paso por así decirlo es simplemente rellenar el formulario de solicitud de matrícula y enviarlo a la escuela así de sencillo entonces obviamente en esta en esta solicitud de matrícula aquí hay que rellenar bien pues todos los datos no simplemente pues datos personales contacto de emergencia importante que tengáis el pasaporte renovado si alguien le caduca pronto y está pensando en lo tiene que renovar y si quiere ir a Australia pronto oye renovadlo cuanto antes y una cosa menos sí habrá que adjuntarlo también junto a la solicitud solicitud de matrícula que enviamos a la escuela tendremos que adjuntar la copia o el escáner del pasaporte sí que es verdad que si ha pasado todo muy así de repente y pues todavía estás con el trámite de renovación del pasaporte pues sí que se puede empezar el proceso de matriculación enviar la matrícula adjuntar a lo mejor el DNI y avisar de que tan pronto como se tenga el pasaporte pues se le envía a la escuela esto también es posible no pasaría nada pero bueno sí el pasaporte sería lo primero de todo y nada una vez hemos enviado la solicitud de matrícula simplemente hay que esperar a que a recibir una respuesta por la escuela ellos valoran la solicitud y a los dos tres días pues nos contestan con una carta de oferta que es pues simplemente nos ofrecen la plaza al curso que estamos solicitando y nada pues aquí tenemos que comprobar eso sí que están todos los datos correctos tanto datos personales como datos pues del curso fechas y demás y nada simplemente ya quedaría revisar todo estamos de acuerdo con todo y ya pues se realiza el pago del curso y el pago del seguro médico el seguro médico es muy importante o sea es obligatorio para todos los meses o toda la estancia de Australia y tiene que dar pagado que quedar pagado al completo para poder solicitar el visado exacto sí y perdón había por aquí una pregunta sobre el seguro médico que si quieres aprovecho y la respondo ah mira Victoria dice hay sanidad pública o hay que pagar mensualmente seguro médico mira Victoria cuando vamos con misa de estudiante el seguro obligatorio es el Overseas Student Health Cover que es OSHC es como un seguro obligatorio nosotros lo tramitamos con la compañía Bupa que es muy buena compañía pero hay como 4 o 5 homologadas ¿vale? mucha gente a veces que me pregunta oye yo tengo un seguro privado en mi país es válido te puede valer como complemento pero cuando solicitamos el visado es obligatorio tener el seguro médico de estudiante contratado ¿vale? el coste son como 45 perdón 48 dólares mensuales entonces nosotros cuando os enviamos el presupuesto de las escuelas como este seguro es obligatorio también contemplamos ese gasto y os lo enviamos para que lo tengáis en cuenta ¿vale? y también nos ayudamos obviamente a gestionar todo para que no os preocupéis exacto vale entonces eso Carmen una vez el estudiante ha contratado el curso y el seguro médico ya viene el siguiente paso que es entonces ahí ya podemos continuar a lo que es el trámite la tramitación del visado ¿no? ahí ya tienes como medio pie en Australia diríamos y nada pues tenemos nuestro propio departamento de visados ¿no? y nuestras compañeras de visados la verdad es que se dedican a eso y son unas súper expertas y van a asegurarse ¿no? de que todos los documentos que se recolectan para la solicitud de visados quedan perfectos antes de enviar cualquier solicitud ¿no? para evitar cualquier posible denegación de visado ¿no? entonces la verdad es que eso es un proceso ¿no? tiene sus pasos hay que ir paso a paso y y nada cuando estás ya con tu la colaboradora de visados ¿no? por así decirlo esa persona te va a ayudar a a que a organizar sí a organizar toda la documentación necesaria ¿no? y pues se va a enviar el listado ¿quieres explicar los documentos que me necesito? claro sí exacto mira no realmente hay una serie de documentos que tenemos que reunir para la aplicación al visado entonces como bien ha dicho Carmen tendréis una visa manager que se os asignará y os guiarán todo el proceso estas personas son expertas en visados solo hacen que visados entonces evalúan cada caso del estudiante y ahí adjuntáis la documentación necesaria lo más importante es la GT que se llama que es la carta de intenciones explicando los motivos por los cuales queremos viajar a Australia entonces inmigración quiere saber que sois estudiantes genuinos que se dice que es que queréis ir a Australia estudiar el idioma o estudiar un FP un curso BED perdón y cuando termine vuestra aventura volver a vuestro país de residencia ¿vale? esto luego cambia porque muchas muchas personas que llegan a Australia como María en su día o como yo tal estuvimos en Australia y luego renovamos visado y nos quedamos más tiempo ¿vale? pero ellos quieren ver que las personas pues eso quieren ir a estudiar y luego se vuelven a casa entonces por ejemplo imagínate un caso de una persona como el de Raisha que nos ha contado pues mira yo tengo X años he estudiado turismo estoy trabajando en un hotel de cara al público pero me he dado cuenta que para poder crecer profesionalmente necesito tener un nivel de inglés alto porque es que si no no puedo optar a otro puesto dentro de mi trabajo no puedo ascender entonces mi idea es irme a Australia aprender el idioma sacarme un IELTS por ejemplo para tener un certificado y luego volver a mi país de origen a Barcelona donde tengo mi familia y tal esto es lo más importante ¿vale? luego si podemos adjuntar cosas como por ejemplo un certificado de estudios académico bien sea bachillerato universidad grado medio grado superior fenomenal si estáis trabajando y podemos adjuntar las últimas nóminas para que vean que sois personas activas laboralmente esto también ayuda si tenéis ahorros y los podemos demostrar perfecto para los españoles no es obligatorio ¿vale? colombianos chilenos mexicanos tampoco es obligatorio otros países como por ejemplo Uruguay o Argentina sí que tenéis que demostrar 1.650 dólares australianos por mes que vais a estar en Australia por ejemplo si vais a estar un total de 10 meses serían como 16.000 dólares en una cuenta bancaria no necesariamente la cuenta tiene que ser del estudiante puede ser de un familiar directo y no tenéis que entregar el dinero a ninguna parte simplemente mostrarlo en un extracto que disponéis de ese dinero ¿vale? pero ya os digo para españoles no es necesario pero si lo podemos adjuntar pues cuanto más mejor ¿vale? entonces todos estos documentos se envían a la web se envían a través de inmigración se hace la aplicación online y ya toca esperar lo que está pasando ahora es que los visados sobre todo de españoles nosotros aplicábamos y había algunos que se concedían en ese mismo instante o había otros que tardaban una semana pero ahora tienen tal volumen de aplicaciones que hay visados que están tardando dos, tres y cuatro meses por eso os decimos oye no os encantéis si realmente tenéis claro que os queréis ir me da igual que sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre empezar cuanto antes porque primera las escuelas con todo este boom cada vez están subiendo más los precios entonces cuanto antes los reserves más barato te va a salir y segunda ostras que tranquilidad el hacer todo con tiempo y el poder aplicar tu visado con tiempo sabiendo que si vas a estudiar en octubre y aplicas a tu visado en mayo o sea es que vas a tener el visado con mucho tiempo de antelación y te vas a poder comprar el billete de avión y organizar tranquilamente tu viaje me ha pasado con gente que a lo mejor ha querido viajar en abril y hemos aplicado dos meses antes y ha llegado el día de abril y no tiene el visado entonces hemos tenido que posponer fechas entonces esto es un poco a ver se puede hacer pero o también cuanto antes recibimos ese visado aprobado pues antes te puedes comprar el vuelo que obviamente no es lo mismo comprarse un vuelo a Australia cinco meses antes que dos semanas antes total se nota y de todos modos toda la documentación necesaria para visados queda ahí como un montón como muchísima pero la verdad es que pero pues siempre vamos a estar ahí ayudándonos que no es tanto el SID luego también por ejemplo la carta que es muy importante nuestras compañeras de visados ellas la van a revisar van a revisar que esté todo bien si hay algo que se debe corregir pues lo dicen mira aquí pone esto pone aquello para que quede pues perfecta para enviar la solicitud entonces vamos a estar siempre tanto nosotros como la visa manager siempre va a estar ahí contigo en el proceso de preparar todos los certificados y documentos para dejarlos listos sí exacto cien por cien entonces el siguiente paso y si me permites Carmen lo cuento por el tema del colaborador es que cuando tenéis el visado aprobado ahí tenéis que comprar el billete de avión tenemos convenio con Singapur y con Emirates desde España os hacen como un 10% de descuento os dejan llevar una maleta extra no sé la verdad es bastante interesante de todas formas no tenéis obligación de contratar el vuelo con estas compañías lo podéis hacer con la compañía que queráis entonces compráis el billete y tenéis que avisar a la visa manager de que tenéis el billete comprado y la visa manager os pondrá en contacto con el colaborador en Australia y ahí empezaremos a organizar la llegada lo más importante como sabéis ahora y con esto del welcome pack plus que tenemos nuevo os recogemos en el aeropuerto entonces tenemos que estar al corriente de vuestra llegada uno porque para avisar al colaborador que tiene que quedar con vosotros y dos porque os vamos a organizar el pick up que se llama como la llegada entonces ahí os ponemos en contacto con el colaborador y el colaborador os escribirá un mail con todo bien detallado y todo lo que necesitáis llevar o ultimar para aterrizar en Australia para llegar allá el primer paso sería reservaros un alojamiento para los primeros días así como Raisha si hay sus chicos han reservado alojamiento en una casa vacacional o lo que sea pues las personas que viajan solas hay mucha gente que se va a un hostel en un hostel es muy guay porque vais a conocer a otros estudiantes que llegan como vosotros están como un poco en la misma onda y es muy fácil conocer gente y hacer amigos entonces bueno reservaros unos días en un hostel y durante las primeras 24 horas quedaréis con el colaborador y el colaborador será la persona que os recibe y pues lo que ha contado Raisha os lleva al banco a abrir la cuenta bancaria os da la tarjeta SIM que también la tenéis incluida gratuitamente con la promoción de las 24 semanas de curso y luego os orienta la búsqueda de alojamiento y de empleo lo más importante el alojamiento yo me acuerdo que cuando vivía en Byron Bay pues estaban los grupos de Facebook interesantes grupos de páginas web para buscar alojamiento pero luego también había un periódico local que salía todos los miércoles y siempre había anuncios entonces los primeros que llamaban siempre concertaban una cita con el casero para ver la casa entonces son trucos que a lo mejor una persona que acaba de llegar no lo sabe pero la gente que lleva ahí un tiempo pues controla de esto y se lo puede explicar y luego también el colaborador es la persona que organiza los eventos en las ciudades y ahora estamos súper contentos porque después de dos años de pandemia por fin vemos de nuevo que todos nuestros estudiantes están llegando de nuevo que hay eventos que las cosas son como antes y la verdad es que a mí cada vez que una foto de las barbacoas y tal digo ostras que guay porque hablamos con mucha gente y hay mucha gente que se ha esperado años para poder viajar y ahora ver como que gente con la que estamos hablando tanto tiempo están allá es como súper súper guay súper gratificante en el fondo entonces bueno por ejemplo esta semana he hecho barbacoas sé que están anunciando ya que hacen los Better Together en Gold Coast esta semana y en otros destinos los Better Together son también eventos en los que los recién llegados podéis ir a tomar unas birras a conoceros el colaborador explica todo sobre la búsqueda de trabajo cómo funciona cómo enfocarlo no sé como hay unos tips consejos guays que cuando llegamos a un sitio estamos súper peces pero a la vez que bueno a la que hablas con más gente y conoces otras experiencias pues parece que sea todo más fácil sí la verdad es que cambia mucho el llegar a un lugar donde el idioma es distinto que no conoces nada cambia muchísimo el llegar solo a llegar y tener claro a alguien ahí para ayudarte con todo eso y además pues eso todos los eventos y los grupos te ayudan mucho más te facilita a pues hacer amistades que luego que en realidad pues cuesta bastante cuando viajas solo y no sabes el idioma entonces la verdad es que eso está súper súper bien sí sí y bueno lo de la cuenta bancaria también porque a mí me pasó cuando yo me vine bueno yo viajé por primera vez cuando salí de España me fui a Edimburgo bueno perdón a Edimburgo no a Escocia y pues ahí yo pensaba que mi nivel de inglés sinceramente yo cuando estaba en España yo creía que mi nivel de inglés era muy bueno vale de verdad era muy bueno entonces dije no no me hacen falta clases yo me voy me voy a trabajar directamente claro yo llegué aquí y y no entendía nada o sea se me bloqueó la cabeza no entendía nada no sabía hablar me dijeron no necesitas abrirte cuenta del banco pues fui al banco pero yo no sabía fue un show yo no entendía con nadie me pedían documentos que necesitaba cosas y yo no sabía cómo hacerlo y la verdad es que fue bastante duro fueron unos meses muy duros el estar ahí sola ante el peligro claro sin saber entonces la verdad es que el colaborador está genial sí sí y bueno también el programa de el Work Ready Program ostras qué guay que lo hayas contado se me había ido lo he dicho al principio y ya está sí claro entonces eso está genial porque lo mismo cuando llegas al país que apenas sabes el idioma apenas te puedes desenvolver o no tienes esa soltura para hablarlo tener que ir a buscar trabajo es como que te da mucha vergüenza o al menos a mí las entrevistas me dan mucha vergüenza siempre y siempre voy a ir como no entiendes nada y no es fatal pero claro de esta manera bueno explicámoslo un poquito el Work Ready Program una vez el estudiante ya tiene el visado aprobado ya tiene los vuelos comprados y ya sabe la fecha de llegada a Australia vale entonces ahí en ese momento nos podremos registrar en el Work Ready Program vale que acabamos de hacer y podremos ver a las empresas con las que hemos creado convenios de acuerdo y las empresas podrán ver también a los estudiantes entonces se sube el currículum y tal y de esta manera nos aseguramos ese primer contacto con las empresas australianas incluso antes de viajar a Australia entonces está súper bien porque no es llegar ahí y verte como oh este es un mundo nuevo por donde empiezo entonces ya tienes ese primer contacto que te ayudará a tener tu primera entrevista nada más llegar a Australia entonces total que así como ha dicho Raís así que es verdad que ahora mismo hay muchas posibilidades pero bueno esto también es como un plus un extra de oye si puedes conseguir una entrevista desde ya pues mejor que mejor sí claro pues sí bueno Carmen estamos ya on time quieres que respondamos a las preguntas que tenemos sí claro que tenemos pendientes sí sí vale Leticia dice que ha dicho al principio de todo de algo de 200 dólares mira te cuento por haber participado en esta charla todos los que os habéis inscrito tenéis un descuento especial al contratar 24 semanas de curso que son 6 meses tenéis el Welcome Pack Plus que incluye la recogida en el aeropuerto la tarjeta SIM el servicio del colaborador que acabamos de comentar el Work Job Job Ready Club o el Work Club la entrevista de trabajo y 250 dólares de descuento en el en el visado de estudiante que eso es el 40% del visado vale os aplicamos el descuento en el momento que contratáis el curso así que bueno está genial una ayudita vale otra pregunta a ver Catherine Vidal nos pregunta esta práctica Carmen ¿hay colaboradores en todas las ciudades? sí sí tenemos colaboradores en todas las ciudades y nada pues como ya hemos hablado antes de los colaboradores pero pues es gente que lleva ya un tiempo ahí la mayoría estudiantes o han sido estudiantes y sí tenemos colaboradores en todas las ciudades con las que tenemos convenio en las escuelas vale vale me dicen ¿cómo está el tema de poder trabajar en sanidad? en concreto como fisio buena pregunta realmente cada profesión necesita un tipo de convalidación distinto nosotros no las dominamos todas porque hay muchas y es como muy complicado vale pero bueno quizá tendrías como logar tu título no sé en este caso de fisio concreto cómo sería pero sí que es verdad que te puedo contar la experiencia de un compañero que estaba viviendo en Sydney y trabajó como fisioterapeuta él no tenía el título convalidado pero su nivel de inglés era alto entonces pudo empezar trabajando en un hospital y no era el fisioterapeuta oficial o no sé cómo decirlo o principal pero estaba como de ayudante entonces él por esa parte pudo meter la cabeza en ese sector vale luego también o sea luego entiendo que para que te hagan un contrato de fisioterapeuta y tal pues debería de convalidar títulos pero vaya cada organismo es distinto luego también claro muchas veces queremos como ir ya aquí arriba pero tenemos que empezar poco a poco entonces obviamente necesitamos inglés o sea sin un nivel elevado de inglés no vas a poder encontrar trabajo de lo que has estudiado en España o en tu país de origen entonces es muy importante que aun teniendo porque lo que me pasó a mí aun teniendo un nivel intermedio alto en España cuando llegas a ese país es que se convierte en un nivel bajo casi siempre muchas veces pasa entonces bueno yo siempre recomiendo pues empezar con un curso de inglés que sea de 6 meses para coger la soltura y el poder desenvolverte y ya a partir de ahí pues buscar más hacia encaminarte hacia lo tuyo lo mismo con los trabajos también pasaría total vale y luego nos dicen es imprescindible tener un máster para conseguir la residencia de ciudadanía con un curso BED qué probabilidades habría no es imprescindible tener un máster cada persona puede aplicar como sea hay es que hay muchísimas vías a lo mejor para el trabajo concreto que tú aplicas no tienes incluso la carrera universitaria pero tienes un curso BED de dos años y además tienes cinco años de experiencia hay muchas veces que la experiencia en el sector cubre el tema de los estudios pero claro esto es un mundo aparte hay abogados de inmigración que se dedican única y exclusivamente a tramitar este tipo de visados cobran muchísimo dinero obviamente el servicio que dan es muy bueno y son especialistas en ello vale pero vaya te diría que cada caso es distinta Lucía Ortiz nos dice si la oferta Welcome Pack es solo para este año vale para todos los que hayamos entrado sin importar en el webinar para cuándo os vayamos mira muy buena pregunta el único requisito es contratar el curso antes del 30 de abril independientemente de cuando queráis viajar de hecho nosotros os animamos a que aunque queráis iros en 2023 hacerlo cuanto antes por lo que estamos diciendo por el tema de visado porque luego se retrasa todo entonces ya te digo no importa cuándo viajes lo importante es contratar durante este mes que es el mes del webinar vale y vale Carlos otra pregunta dice simplemente por pura curiosidad en base a otros estudiantes que hayan participado con vosotros y se hayan terminado quedando en Australia qué rango de tiempo suelen necesitar alumnos con un nivel de inglés bajito para escalar un poco más en el país y dejar los trabajos no cualificados atrás y optar por trabajos cualificados mira buena pregunta también mira como sabéis los cursos de inglés general normalmente se dividen en bloques de 12 semanas vale un estudiante puede empezar el primero de clase le harán una prueba de nivel y según el nivel inicial le colocarán en una clase o en otra y según el ritmo de aprendizaje podrá ir avanzando de nivel las escuelas nos suelen comentar que un estudiante necesita entre 10-12 semanas para saltar de un nivel a otro quiere decir que si tú empiezas en un pre-intermedio quizás necesitas 12 semanas para el intermedio 12 semanas más para el pre-intermedio y 12 semanas para el avanzado entonces una persona que empieza en un pre-intermedio y quiere llegar a un avanzado necesitaría 9 meses de inglés vale esto va en función de cada uno hay gente que dice yo hago 6 meses y donde llega llegue perfecto pero es buena pregunta todo depende también de la persona Carlos porque hay gente que llega y se conforma con el primer trabajo que pilla y hay otra gente que no deja de buscar y buscar hasta que encuentre algo de lo suyo yo te diría que depende del trabajo por ejemplo si te dedicas a sanidad pues no vas a necesitar un avanzado sí o sí para poder trabajar en sanidad porque tienes que conocer a tu paciente y tal pero por ejemplo si eres ingeniero eres arquitecto y vas a hacer planos pues obviamente tu nivel de inglés tiene que ser alto pero es verdad que ahí lo más importante va a ser quizás que tú domines tu jerga tu tipo de del vocabulario en ese área en concreto que también para ello necesitas un nivel alto pero bueno depende de cada persona en cada sector sí la verdad es que sí porque pues cada uno lo pide de una manera u otra pero sí que es verdad que teniendo nivel de inglés bajito pues pasarse un año un mínimo de un año en Australia la verdad es que sería lo ideal entonces para ello pues a lo mejor pues seis meses de general inglés de curso de inglés general y luego a lo mejor pues los últimos tres meses de un preparatorio examen ¿no? un IELTS por ejemplo y así al menos pues ya te certificas el idioma y luego ya para ese trabajo cualificado pues te va a ayudar también pero vamos yo creo que sí que cuando se tiene un nivel de inglés bastante bajito nueve meses de curso de inglés no está nada mal pues sí sobre todo por ejemplo también la gente que va más enfocado en como han preguntado antes en tener una residencia pensad que para una residencia estar a largo plazo sí o sí os van a pedir un IELTS un curso un certificado IELTS pero certificado con nota alta vale así que bueno Carmen hasta aquí hemos llegado yo creo que hasta lo que nos hemos cedido del tiempo como siempre el próximo desde ya in situ para mostrar bien la ciudad bueno chicos gracias a todos por asistir si nos queréis contactar el mail de Carmen es carmen alonso o carmen solo carmen.alonso arroba youtube.com youtubeproject.com y yo soy laura arroba youtubeproject.com para cualquier pregunta que tengáis estaremos súper encantadas de contestaros si no podéis escribir a vuestro listener y os responder a a todas las dudas esperemos que muchos de vosotros os queráis ir a Perth o a algún otro destino así que nada oye un placer muchísimas gracias a todos por conectaros y carmen gracias a ti por tu tiempo gracias a ti por tus sabias palabras muchas gracias bueno un besito gracias a todos chao